Ahí adentro, donde vamos a entrar algunos dentro de un rato, ahí es donde vamos a decir lo que tenemos que decir para que cada uno de los legisladores sepa dónde está parado, para que los 30.000 docentes que votaron el 3 de noviembre sean el ejemplo de lo que es que quiere la docencia de la ciudad de Buenos Aires. Que las escuelas están superpobladas, que hay un montón de pibes en lista de espera, que hay un montón de niveles que nos quedamos sin las computadoras y nos discriminaron. ¿Por qué no dice que durante sus cuatro años de gobierno se obstaculizó para que estas cosas ocurrieran? Que obstaculizó el trabajo de la Junta como lo está haciendo ahora. Estamos haciendo un trabajo sobrehumano para llegar a cumplir con todas nuestras responsabilidades. Y también como intentó que no haya acto eleccionario el día 3 de noviembre, pero que todos juntos en unidad logramos que eso sí ocurriera. Mientras nosotros estamos en la calle, ellos están encerrados. Por eso le pedimos al ministro, retire ya el proyecto y convoque a los sindicatos, convoquen a charlar, Escúchenos, dialoguemos, porque con atropellos no se construye ni se dirige el sistema educativo. Hoy nos toca una legislatura vallada. No hay problemas. Esperemos que las vallas les solucionen el problema de sordera que tienen los legisladores, que no escuchan que este proyecto ya fue rechazado por los docentes, en las marchas, en los paros y en las elecciones de Junta. Compañeros, sigamos juntos, sigamos resolviendo las pedidas de acción entre todos. Y les reitero, terminado el acto, todos en paz. No entremos en el juego que seguramente van a intentar provocarnos para que lo hagamos. Miren qué ironía. Nosotros aquí, como recién decía, libres. Los legisladores del PRO o de la coalición cívica pueden venir acá, pero nosotros no podemos ir allá. Ellos allá están encerrados tras las vallas. No están libres porque no somos hombres libres, porque ahí funciona la Banelco y aquí funciona la escuela pública, compañeros. A los maestros se los designa por estricto orden de mérito. Si tenés tres títulos, estás arriba de uno que tiene dos. Si tenés cuatro cursos, arriba de uno que tiene tres. Si tenés 20 años de antigüedad, arriba de uno que tiene 10 años de antigüedad. Si hace un listado, vas a dar clases o ascendés. Eso es todo. ¿Qué quiere Macri? Derogar y poner a sus amigos. ¿Por qué quiere esto? Porque los maestros no somos sumisos a lo que él quiere. Porque las escuelas no son empresas. En las escuelas, él no es el dueño de las escuelas y nombra a sus empleados. Las escuelas se nombran por estricto orden de mérito. Y el dueño de las escuelas es el pueblo, es el Estado, que apenas él administra. Él se confunde. Escuelas con empresas. Educación con comercio. Y las escuelas y la educación no son empresas ni son comercios. Y los docentes se tienen que designar por estricto orden de mérito. Nuevamente, en el día de hoy, la adhesión al paro es por encima del 95%. La movilización frente a la legislatura también está superando el número de miles. 7.000 docentes de las marchas anteriores. Y nos encontramos con la lamentable reunión de la Comisión de Educación a través de vallas, donde no se puede participar una sesión a puertas cerradas. Esto es una muestra más del autoritarismo y la prepotencia con la cual nos quieren imponer una reforma en el estatuto que deja atrás conquistas laborales realizadas en años anteriores. Bullrich, una vez más, amenaza a los docentes. Cree que amenazándolo, diciéndole que va a descontar, que va a prolongar el ciclo electivo, nos va a amedrentar de ninguna manera, dado que nosotros sabemos muy bien que el reclamo que estamos realizando es un reclamo justo y vamos a defender el estatuto más allá de los descuentos y de las amenazas del ministro.